Las crónicas de los Olmakan, parte 1. Una marcha desde la llama. La historia de los Olmakan empieza con los Char de antaño, pues hubo un tiempo en que éramos iguales a ellos. Los primeros Olmakan no nacieron en el seno de nuestra familia, sino que eligieron serlo. Nuestros primeros benefactores y ancianos nacieron y se criaron como todos los Char, unos padres despreocupados, un farar inflexible y una escuadra implacable, entrenados para combatir, para matar y para ganar. Pero incluso esos espíritus salvajes tenían lazos entre sí, lealtades más allá de uno mismo y aprecio por el bien de la mayoría por encima del individuo. Lo que importaba era la escuadra, no un soldado. De hecho, no tener escuadra, que era lo más parecido a una familia, era vivir un vergonzoso aislamiento. Para los primeros que se convertirían en los Olmakan, la Legión de la Llama primaba por encima de las de sangre, hierro y ceniza. Eran incomprensiblemente despiadados y los impulsaba una insaciable sed de poder sobre todos los seres vivos. La voluntad de la Legión de la Llama impedía que Madres e Hijas Char empleasen armas o magia, pues sus chamanes temían con razón que eso sería su perdición. Aunque esas Madres e Hijas podían controlar el mismísimo cielo, la Legión de la Llama las consideraba inferiores a los padres e hijos en el campo de batalla. Bacea, Heraldo del Caos, mártir de todos los Char sensatos, fue la primera en ver más allá de sus mentiras, y no sería la última. Durante generaciones se produjo un desequilibrio en la sociedad Char. La Legión de la Llama culpaba a los humanos, pero quien tuviera ojos para ver tenía claro que nuestro pueblo se había convertido en su peor enemigo. Incluso aunque no hubiese humanos, los Char seguirían luchando. Su visión del mundo estaba plenamente construida alrededor de la dominación y la guerra. Siempre habría otro rival, siempre habría otro enemigo al que vencer, hasta que se lanzasen unos contra otros y no quedase ninguno vivo. Durante años, nuestros benefactores cayeron en la desesperación. ¿Cómo se podía salir de aquel interminable ciclo de muerte y destrucción? Y fue entonces cuando empezaron a circular las historias. Historias de rebelión. El nombre de Pyre Disparo Feroz se pronunciaba en sus surros por temor a que lo oyese la Legión de la Llama. Había colaborado con los humanos para salvar a nuestro mundo, para evitar que los falsos dioses de la Legión de la Llama destruyesen todo lo que nos importaba. Sangre, ceniza y hierro iniciaron su acercamiento. Y una alianza acabó tomando forma, pero las sospechas del pasado seguían teniendo un gran peso. Las dudas llevaron a la complacencia a las tropas y se convirtieron en presa fácil para la Legión de la Llama. Se oyó hablar de revolución durante muchos años. Se oyó hablar de la inminente lucha por la libertad. Hubo destellos de esperanza, pero cada vez la Legión de la Llama reunía sus fuerzas y los extinguía. Y en este tiempo de gran inquietud, cuando parecía que la influencia de la Legión de la Llama calcinaría toda esperanza, empezaron a oírse las palabras de Kala Navaja Chamuscada, cachorra nieta del afamado Pyre Disparo Feroz. Sus palabras transmitían las ideas que la Legión de la Llama buscaba expurgar. La libertad para las madres y las hijas de los Char. La alianza de sangre, ceniza y hierro, que nuestro pueblo solo sería libre acabando con las antiguas costumbres. Algunos Char las consideraron la señal para alzarse y luchar, pero nuestros antepasados ya habían visto esto muchas veces. Las luchas engendran más luchas, la violencia engendra más violencia. Otra vez el mismo ciclo de destrucción. Y así, aquellos que acabarían convirtiéndose en los Olmakan huyeron de las tierras ancestrales de los Char. Huyeron de Ascalon. Huyeron de las Legiones. Huyeron de la Llama. Parte 2. Camino al Sur. La aparición de Kala Navaja Chamuscada dio esperanza a las oprimidas Legiones Char. Pero las promesas al viento no eran suficientes para poner fin a su sufrimiento. La Legión de la Llama era conocida por acabar con quienes se oponían a su dominio. Y nuestros antepasados temían que ese sería el destino de Kala. Aunque luego supimos de su victoria en las llanuras de Golgain, aquellos que luego se convertirían en los Olmakan, abrazaron las palabras de Kala y eligieron rebelarse a su manera, huyendo de la sociedad Char que los oprimía con tanta crueldad. Los Olmakan, que por aquel entonces eran una escuadra como cualquiera otra, abandonaron nuestras tierras ancestrales. Y los leales a la Legión de la Llama y los humanos intentaron destruirlos sin cuartel. Por fin libres de las estrictas normas de la Legión de la Llama, la escuadra que llegaría a ser los Olmakan, trajo unidad a hermanos y hermanas, que pudieron emplear la magia y enseñar y aprender sin temor. Esta magia nos permitió frenar a nuestros perseguidores y atravesar Ascalon. Nuestros antepasados siguieron las estribaciones orientales del macizo de las Picos Escalofriantes en dirección sur, avanzando por terreno rocoso e inhóspito. Pero cuanto más nos costaba avanzar, más les costaba seguirnos a nuestros enemigos. Claro está, la huida no fue fácil. Muchos formaban parte de la escuadra, jóvenes y viejos por igual. El avance fue lento durante muchos años, a través de un entorno traicionero. Y al pasar de las gélidas Picos Escalofriantes a las ardientes arenas del Desierto de Cristal, nuestra escuadra se enfrentó a algo nuevo y inesperado. Ya no éramos un grupo de guerreros, éramos mucho más, una tribu. Allá donde un legionario daría las órdenes, aquellos de más edad y experiencia daban consejos juntos. Nuestro consejo nació en el largo periplo de cinco años hasta nuestro nuevo hogar, como fuente de leyes e instrucciones. Desde que nos hacemos llamar Olmakan, nos ha regido un consejo de cinco ancianos. Viajamos al sur hasta llegar al mar, cuya superficie era un resplandeciente espejo que reflejaba unos cielos tranquilos. Y supimos que era la señal de que nuestro largo viaje había tocado a su fin. Los Olmakan viviríamos en ese lugar, en armonía con el mundo a nuestro alrededor, sin aspirar a dominarlo ni controlarlo. Y la naturaleza favoreció a nuestra gente y a nuestra gran obra. Tercera parte. De las vorágines. Durante casi cien años tras nuestra marcha, hemos vivido de la forma que tanto habíamos soñado, libres de la persecución de la Legión de la Llama. Al viajar al sur y crear la sociedad que acabaría recibiendo el nombre de Olmakan, nos vimos obligados a cuestionar muchas de las antiquísimas normas de la sociedad Char. Empezamos de cero, en un entorno extraño y hostil. Íbamos a tener que hacer cambios para sobrevivir. Que no hubiese un sentimiento de superioridad respecto a la Tierra sería la norma esencial de los Olmakan. Vivir en paz con la naturaleza, para prosperar más allá de la mera supervivencia. Solo la comprensión de este nuevo entorno nos permitiría permanecer en él y establecer aldeas, granjas y familias. Durante casi cien años nos esforzamos por cumplir con este ideal. Y entonces, la naturaleza puso a prueba nuestra determinación con un cataclismo más allá del horizonte septentrional que sacudió el lecho marino y provocó la gran inundación que convirtió nuestras nuevas tierras en un archipiélago. En un instante, todo lo que habíamos construido parecía perdido. La naturaleza se llevó a muchos de los nuestros aquel día. Pero no desesperamos, nuestra cultura se había forjado en la lucha y se había templado en la penuria. Por lo que, cuando las aguas se retiraron, nuestro compromiso con la familia Olmakan brilló como el acero a la luz del sol. Volvimos a construir y volvimos a prosperar. En estos tiempos hay indicios de problemas en el ancho mundo que amenazan con perturbar nuestra paz. Primero, aparecieron esas pequeñas y crueles criaturas en las islas, con sus maravillas de piedra y cristal que desafiaban la gravedad, y sus creaciones antinaturales que cobraban vida gracias a extrañas magias. Luego vino la gran ballena celeste de hierro, que lanzó humo y llamas al estrellarse en las suaves arenas de nuestras costas. Su caparazón de metal protege a nuestro consejo de ancianos mientras valora qué respuesta dar a la amenaza de la inquisa, y hemos empezado a fortificar nuestras estructuras con sus huesos de hierro. La naturaleza nos presenta nuevos retos, y si hemos de adaptarnos para sobrevivir a ellos, lo haremos. La naturaleza nos presenta nuevos retos.